A la entrada de mi mamá He sembrado una rosa A la entrada de mi mamá He sembrado una rosa Esa rosa floreciendo Tío pobre marchitando Esa rosa floreciendo Tío pobre marchitando Me enamoré de sus ojitos De sus ojos mechicero Me enamoré de su boquita De sus labios como rosa De ese día ya no duermo Que me has hecho más minita De ese día ya no duermo Que me has hecho más minita A la entrada de mi mamá Conocí una pastura A la entrada de mi mamá Conocí una pastura Y garrían los granados Que bonito que bailaba Y garrían los granados Que bonito que bailaba Sirva trago Sirva chela Para que siga la fiesta Sirva trago Sirva chela Para que siga la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero No quiero casarme Con esa hermana No quiero casarme Con esa hermana Yo quiero casarme Con mi cuñadita Yo quiero casarme Con mi cuñadita No quiero casarme Con toda la vida No quiero casarme Con toda la vida Yo quiero casarme Por una semana Tan solo, tan solo Por una semana Empresa polina ¡Gracias! ¿Quién va? ¿Quién va a mí hacia el lima ¿Quién va a mí hacia el lima? En busca de un amor Amor verdadero En busca de un amor, amor de la tiro No quiero casarme pa' toda la vida Yo quiero casarme por una semana No quiero casarme pa' toda la vida Yo quiero casarme por una semana No quiero casarme pa' toda la vida No quiero casarme pa' toda la vida